Los del Valle siguen motivados y avanzan a paso firme. Y ahora se enfrentan a un duro rival que quiere dar la sorpresa. Independiente del Valle versus 9 de octubre, el miércoles 14 de septiembre a las 19 horas. Vive toda la pasión de la Copa Ecuador-Ecuaved, solo por el Canal del Fútbol. ¡Gracias!